¿Qué tal seguidores que nos ven a esta hora a través de las redes sociales? Gerald Chávez en Nicaragua les saluda. Me encuentro desde la sede de las Naciones Unidas acá en Nueva York, Estados Unidos. Y es que hoy ha dado inicio a la sesión número 23 del Foro Permanente de las Naciones Unidas para abordar las cuestiones de pueblos indígenas. Y sobre el tema de Nicaragua, pues también se espera que sea abordado de este foro donde participan diferentes delegaciones del mundo y por supuesto una delegación de Nicaragua de pueblos indígenas que hará sentir la posición del país ante la persecución de los pueblos indígenas y también la aprehensión del líder indígena Brooklyn Rivera. Vamos a hablar con Anexa Alfred Cunningham, quien es relatora también de las Naciones Unidas para el tema de pueblos indígenas. Acércate para acá. Es de esta organización, pero también de la Plataforma de Pueblos Indígenas. Anexa, sobre este foro, ¿cuáles son las expectativas que tiene? Muchas gracias, Gerald, y un saludo a las personas que nos están viendo en este momento. El foro permanente para cuestiones indígenas es uno de los espacios más importantes, es un espacio de diálogo entre los pueblos indígenas y los estados. Ese es el ánimo de este mecanismo, en donde los pueblos indígenas podamos llegar a un consenso y poder avanzar en la implementación y el alcance de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en el mundo. Sin embargo, nosotros desde hace mucho participamos en este foro, y uno de ellos que ha sido bien constante ha sido el diputado y líder indígena Brooklyn Rivera, cuya voz se la escuchó por última vez aquí el año pasado, en la sesión número 22, cuando él alzó su voz y pedía el respeto y garantía de los derechos de los pueblos indígenas en Nicaragua. Y eso le costó el destierro y posteriormente el secuestro y la desaparición forzada. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Es que primero, Naciones Unidas tiene que garantizar que los espacios sean espacios de diálogo seguro, que uno después de conversar aquí no sufre un destierro, como fue lo que me pasó a mí también tras mi participación en Ginebra. Y hoy en día pedimos y exigimos pruebas de vida del líder indígena Brooklyn Rivera. También hemos recibido muchas manifestaciones de las otras delegaciones indígenas, porque esto es algo inaceptable en primer lugar. Y es eso, pues, es seguir denunciando la criminalización, la persecución, el secuestro y desaparición forzada que están sufriendo los líderes en Nicaragua. Y también, pues, dejar plantadas también las posiciones tanto de las comunidades indígenas, pero también sabemos que hay hijos, malos hijos de los pueblos indígenas que también tratan de estar lavándole la cara aquí a la dictadura sandinista de Ortega y Murillo. Y, no, pues, ellos no nos representan. Y acá, más bien, hay que decir las cosas como están. En Nicaragua hay un exterminio, hay un etnocidio contra los pueblos indígenas. No se respeta, no se garantizan los derechos. Y una de las pruebas es la desaparición del Estado de Brooklyn Rivera, el encarcelamiento ilegal de Nancy Enrique, que también ha participado mucho en esta forma. Yo te iba a preguntar qué se sabe de Nancy. Nancy permanece tras un proceso totalmente ilegal, incomunicada. No tenemos mayores información, pero sabemos que está en la modelo bajo condiciones inhumanas. No se le está dando acceso a cuestiones básicas que cualquier ser humano necesita. Tras un proceso totalmente ilegal, pues, al margen del debido proceso, pero también así permanecen otros 10 líderes comunitarios indígenas que por estar defendiendo sus derechos, el derecho a los recursos naturales, también permanecen bajo la cárcel. Entonces, estamos exigiendo prueba de vida del Estado de Brooklyn Rivera, la libertad inmediata sin condición de Nancy Enrique Elizabeth y los otros líderes indígenas que permanecen en las cárceles de la dictadura sandinista de Ortega y Murillo. Gracias, Nexa. Vamos a estar, para quienes nos están viendo, vamos a estar toda esta semana desde acá, desde Nueva York, para darle cobertura, también se encuentra por acá la hija de Brooklyn Rivera, en unos momentos, tal vez en horas de la tarde vamos a estar hablando con ella, porque también va a tener participación de este foro. Ahora vamos a hablar con otra de las personas de esta delegación, Aide Bautista, que se encuentra también acá desde Nueva York. Aide, acompáñanos, por favor. Aide, te encontrás acá exiliada, para que nos comentes, hacete un poquito para acá, tu participación en este foro. Muchas gracias, Gerald. También a la audiencia, saludos. Le estoy diciendo, ¿verdad?, a mi pueblo, que le estoy saludando desde acá, desde Nueva York. Hoy es un día tan importante, 15 de abril, aquí estamos, presente en el foro permanente sobre cuestiones indígenas en la 23 sesión de este foro. Lo importante que se aborda en este foro es el futuro de la juventud. Es tan importante porque la nueva generación viene a reemplazar a nuestros ancestros. Por lo tanto, aquí estamos, las delegaciones de los pueblos indígenas de la Mosquita de Nicaragua. Así como decía Annexa Alfred, andan también aquí otra delegación de parte del gobierno, han llegado acá para decir lo más bonito del gobierno. Pero también nosotros aquí estamos para decir las realidades que nosotros vivimos en Nicaragua, en la Mosquitia. Este foro, esta sesión, está enfocada en el tema de juventud. Y hemos visto en estos últimos años la migración de miles de nicaragüenses, pero también de personas de los pueblos indígenas. ¿Cómo está la situación al respecto? Bueno, la situación es muy triste en Nicaragua. La situación es muy lamentable porque mucha juventud de hoy, de los pueblos indígenas, estamos exiliados, profesionales y no profesionales, niños, niñas y mujeres en el exilio. En Costa Rica, Panamá, en Estados Unidos, en Suiza y en otros países. ¿Cómo nosotros vamos a hablar hoy? O sea, las delegaciones de Nicaragua, ¿por qué están diciendo de una seguridad para la juventud indígena? Porque no lo tenemos en nuestras comunidades. La destrucción de la autonomía, la inseguridad en nuestros territorios. El territorio mayana está invadido. Asesinatos, líderes encarcelados. Y los narcotraficantes, o sea, los narcotraficantes, están libres. Y esto no es una justicia, esto no es derecho de los pueblos indígenas que respeta el gobierno de Nicaragua. El gobierno de Nicaragua no respeta nuestros derechos. El ejemplo vivo, podemos ver que está desaparecido nuestro líder máximo, que es Brooklyn Rivera, ya lleva cinco meses, como quince días. Hoy está cumpliendo y nosotros no sabemos su paradero. Exigimos la prueba física de nuestro líder máximo y la liberación inmediata de la lideresa, Elizabeth Enríquez, quienes eran nuestros diputados y son nuestros líderes, aunque ellos lo tienen desaparecido para nosotros, ellos nos representan. Mirna Cunningham no nos representa al pueblo mosquitea de Nicaragua. Anda aquí, la acabamos de ver, cabe señalar, Mirna Cunningham, quien es una representante, una aliada de la dictadura, anda por acá, y por eso está diciendo que Mirna no les representa a ustedes. ¿Por qué creen? ¿Qué puede decir ella acá? Bueno, todo lo bonito va a hablar del gobierno de Nicaragua, porque ellos están cobijados bajo la bandera de rojo y negra, pero no se va a hablar como pueblo indígena, porque sí, si se habla como pueblo indígena, los avances son falsos, porque son 23 territorios con tantos problemas, con la inseguridad, con los asesinatos, con la persecución del gobierno a los pueblos indígenas. Hoy en día no estamos libres nosotros, estamos en el exilio, nuestra familia, nuestra vida corre peligro, entonces, ¿cómo pueden hablar sobre una generación nueva que venga, que todo va a estar bien? Nosotros no nos sentimos seguros desde nuestros territorios, desde nuestras comunidades. Los pueblos indígenas en Nicaragua no pueden alzar su voz, pero aquí estamos nosotros para alzar nuestras voces. Nuestros líderes no pueden alzar sus voces porque están encarcelados, pero aquí estamos nosotros para dar nuestra cara, no tenemos miedo y seguiremos denunciando. Gracias, Aide. Nosotros vamos a estar muy pendientes y, por supuesto, llevarles información de lo que acontezca acá desde la sede de la ONU. Alto a la violación de derecho humano, alto a la persecución, alto a la criminalización y libertad para nuestros líderes. Gracias. Gracias a ustedes por habernos acompañado en esta transmisión. Vamos a estar muy pendientes, como le informamos, y en breves o en el transcurso del día vamos a estar hablando con la hija de Brooklyn Rivera, quien se encuentra en este foro y también va a denunciar la situación de su padre cinco meses antes de la desaparición. Así le han llamado organismos de derechos humanos porque el régimen de Daniel Ortega la policía no lo ha presentado y desde que fue capturado el pasado 29 de septiembre del 2023 cuando allanaron su casa y en un video que se pudo obtener es donde se evidencia el allanamiento de la policía del régimen de Daniel Ortega. Esa es la información acá desde Nueva York.